En el distrito 5.1 de Managua, las familias, militantes, comerciantes y población en general realizaron una caminata en un ambiente de alegría y celebración, pues recuerdan que hace 86 años nació en Matagalpa Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista que ahora en el poder impulsa la construcción de un mejor país. Hoy arrancamos con altares en todos los barrios, actos culturales, enflorando los monumentos al padre de la revolución, celebrando también a todos los padres de Nicaragua, a los padres sandinistas, a los padres militantes. Nicaragua ha cambiado demasiado con nuestro comandante y el que no mira lo bueno, porque no quiere, pero aquí hemos seguido trabajando, luchando y seguimos adelante con el Frente. Como en este lugar cercano al mercado Roberto Güembes, en otros puntos de Managua, fueron colocadas ofrendas florales y se realizaron actos políticos y culturales para conmemorar los 86 años del natalicio del comandante Carlos, quien es llamado padre de la revolución y cuyo legado ha permitido el desarrollo de proyectos y programas en beneficio de los más pobres. Con mucha alegría, con mucho amor, hemos estado trabajando, remozando los monumentos de todo el distrito, el monumento de nuestro comandante, dejándolos bellos, obedeciéndolos, trabajando siempre por la causa que él nos dejó y sus ideales que nunca los hemos olvidado. Porque son ellos los que nos entregaron a esta patria libre, porque son ellos los que nos enseñaron el amor al prójimo, el amor a esa gente que fue olvidada, esa gente que estuvo por muchos años en oscuridad y fueron ellos los que nos dieron la luz y la fuerza para poder luchar por nuestra patria libre. Esta movilización de alegría es parte de la jornada que se realiza en toda Nicaragua, con caminatas, vigilias y movilizaciones permanentes como preámbulo al 43 aniversario de la revolución sandinista. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano.